Para cualquier pibe o piba, digo, hoy en Argentina, por lo menos, en Latinoamérica también, tenés lo que es el streaming, por un lado, como la final de ser un streamer, otro es la música, y ustedes con Duki fueron como los dos referentes de eso, amigos. No le dabas bola, encima hacía la suya, re pesado. Le mando un saludo, que siga bien, y ya nos vemos. Una vez, literal, fui a una estación de servicio, estábamos viajando, y justo cayó un micro. Pero ellos me dijeron, somos un centro de todos chicos judíos que jugamos al básquet. Y el momo, en ese momento estábamos juntos, mi ex, y fue a la rodilla rápido, se tira en el suelo. Y decía, somos nazis, tengo en la desplástica tatuada acá. Y dije, no, no, buenardo, buenardo. ¿Cómo lidiaste con eso? Yo creo que es más que nada algo divertido, algo para hacer un chiste. Te juro que me encanta eso. Me parece súper divertido. Son la referencia de muchos pibes que quieren hacer eso. ¿Y cómo lo ves a Duki hoy? Bien, siempre lo veo bien. Para mí es un tipo, una de las personas más inteligentes de la actualidad, lamentablemente. Bueno, juega al LOL y te quema un poco la cabeza. Tiene que tener mucho cuidado, porque está en un ambiente súper oscuro. ¿Por qué se pelearon? Andaba a returro el Duki. Y él estaba, no sé, terminando un trabajo práctico y yo le pegué un pelotazo sin querer. Y el chabón se enojó y llamó a la directora. Y Duki se arrodilla rápido, se tira en el suelo. Se arrodilla en frente mío rápido y me empieza a hacer... En el colegio. ¿Hay una pregunta que no te dice que te voy a hacer todo lo que te haga? Rancho. Bueno, ¿estamos para romper el hielo? Olvídate, olvídate. De los tatuajes que tenés, tenés uno de Nemo. Nemo, Dory, los tiburones y Tachi que ahí la tortuga. Perdón, pero es medio bebido. ¿Por qué le soltás los tatuajes? ¿Cuál es el momento para vos que te convierte en el Marquitos Navaja que sos hoy y por el cual... Gente, Marquitos Navaja le dice, no sabía que yo pego el desmayo. Un peluquero se... ¿Sos ativo de pelotas en la vida común tuya? ¿Estás todo el tiempo así? Si tuvieras que... Ni va para ningún lado la entrevista. Ah, obviamente que Coscu debe ser un referente, pero sacándolo va él. ¿Quién es tu referencia? Uno de Puerto Rico, Paco López. ¿Puerto Rico? Sí, sí, un reggaetonet. Tiene una relación muy linda, ¿no? Sí, sí, muy bien. ¿Cuándo sigo a cortarle a Coscu? ¿Que te cagó peor? ¿Por qué? Porque él estaba casi en pelotas y... Me hablaba de los travestis, no sé de qué me hablaba. Y nada, no me he hecho y no... Y cuando me tocó la... El amigo me tiraba para el lado. Quería ver si me salía el delicioso. Y lloré, ese día lloré, estaba muy feliz. No, 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 todavía no me animo a hablar. No quiero preguntar, porque por ahí la situación de que está en bola es algo horrible, ¿viste? Que me estoy metiendo en un quilombo. Los peluqueros se... Estás muy bien hecha, boludo. No me interesa la droga, que no estás de acuerdo con la droga. Perdón, pero es medio de virgo a esta altura. Te dejas de risa. Y la última pregunta es... Porque no la dejas responder. No voy a romper el hilo. Mira que fachero que estoy. Me echo como algo. Yo creo que sabes que vos sos un tipo. Re caliente entraba el momo. ¿Quién sos? Vos sos un hijo de puta. Yo cuando vaya lo que no me va, no me va. ¿y qué vas a hacer? mirá que falso que estoy de la dinastía de que hay alguien por arriba y que después se va formando con una comunidad si hoy tuvieras que darme ¿por qué nadie le prestaba atención a Julio? eso es una discusión que tuve con Cosco hace poco bueno Joaco y Pimpe iban a la casa de mi hija todos los días y le mandan una carta a mi bisabuelo diciendo que quiero matar a un comunista nunca lo dije, nada y me deprimió muchísimo re quemaba la cabeza Joaco y Pimpe yo siempre les digo que nuestra comunidad está llena de gente que vende droga asesina como dijo Cintia Fernández una comunidad de estúpidos que juegan a los jueguitos cerrar el orto entró a casa sin pedir permiso con los pies embarrados y de ahí dije chau le hice la prueba qué pregunta noticia que te hubiera gustado que te haga cerrar el orto te voy a decir la verdad me sorprendió la entrevista me sorprendió gracias pensé que le decís cerrar el orto ay no la de Momo fue la mejor entrevista que pude ver boludo le hice yo aceleró y co hago enviar mam me no yo ¡Suscríbete al canal!